Me parece que las comunidades tenemos que hacer el otro trabajo y hay muchas, es una comunidad tan rica de instituciones y creo que perdemos de vista algo que quizás Benny, que está ahorita platicando con mi cuate, que lo cambiamos de lugar porque se ha llevado a estar de cotorrer con todo el mundo, pero bueno, lo amo, lo quiero mucho. Sí, a ti, Moimitrani, Moimitrani, su atención por favor, su presencia es requerida en los baños. Bueno, la verdad es que es un tema complicado y es un tema de la identidad judía, del ser judío, donde uno esté y esto se ha perdido y como decía ahí un compañero, Javier de la Tnoa del Dor Hadash, la pérdida de las ideologías, la caída del mundo de Berlín, todo se ha volatilizado, el sionismo también, Israel forma parte de ese entorno mundial y de esta, era bueno, era bueno, me lo quería rentar, me lo quería rentar, entonces creo que el único que hemos hecho que es muy importante es abrir, Manolo te invito a que te acerques para cerrar, un espacio de reflexión que creo que es importante y urgente y cada uno elige su trinchera dentro del sionismo. Yo como me cansé de las instituciones después de 50 años de actividad y nunca recibí ningún premio, nunca me interesó ser presidente de nada fuera de la operación sionista por culpa de Moimitrani y en mi vida había sido presidente, nunca aspiré, pero sí con el tema judío y el tema sionista ha sido el tema de toda mi vida y seguirá siendo, entonces mi trinchera ha sido que algunos que están aquí sentados han visto y colaboran con la Fundación Teatral Daval, hacer teatro con temática judía para el mundo no judío, para mí es una parte de ser sionista. Segundo, me toca interactuar con gente de izquierda que sabe que soy judío, pero como hago un buen trabajo me respeta, pero cuando hay discusión sobre el tema del Medio Oriente empezamos a hablar un poquito en árabe, lo poco que yo sé de árabe, y de gente que ha vivido en países árabes y me ha tocado hablar con gente de países árabes y que cuando vieron nuestra obra de teatro se rieron, la pasaron muy bien, dijeron esto es... Sí, 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 pero el sentido de persecución y la actitud paranoide ha servido para que más de 3.000 personas no judías aplaudan jueves y viernes y la comunidad Montesinais va a tener una función especial, espero que la Keilash Kenazi también la tenga, sé que Natal la quiere y está muy enojado porque no se hizo, y que cómo puede ser que tengamos tanto miedo en abrir las cosas hacia afuera, hay que aprender a convivir con el entorno, somos parte del entorno, pero no perdamos la identidad, y esa identidad se está perdiendo en padres de 35, 40, 45, 50 años, y perdón, esto pasa en todos los niveles, ocupémonos de nuestra comunidad, de nuestra gente y a los que nos gusta hacer en otros lugares, lo hacemos en otros lugares, yo les quiero agradecer realmente la entrega, el sentido de compromiso y de responsabilidad, no por qué son sionistas, para qué son sionistas, qué hicieron después del premio, porque son personas que conozco, por lo menos desde que yo llegué a este país y tienen más de 35 años, saquen la cuenta de qué edad de los conozco a ustedes, eran bien chavos, bebés, y mis respetos, mi agradecimiento a nombre del Consejo Sionista de esta comunidad y de la comunidad que no está presente aquí, pero que sí existe, de un Israel que no entiende políticamente, y voy a despedirme con unas palabras del subcomandante jefe de ejército de Israel, hablando de la problemática de Israel, y la escuché en vivo, no voy a hablarlo en hebreo porque no me acuerdo el texto, pero mi síntesis es de toda la polarización y extremismos que se vive en Israel, el fundamentalismo religioso, y el profesor Bauer lo dijo en el 84, una conferencia en Betel, aguas con el fundamentalismo, es el islámico, pero todas las religiones monoteístas tienen fundamentalismo, incluye los judíos e incluye los católicos, y dio ejemplos, lo dijo hace 30 y pico de años, y en Israel está funcionando, y entonces el subcomandante jefe dijo, el día 6 de junio, como conmemoración de la liberación de Yerushalayim, que tenemos que reflexionar como judíos, y se refería a los principios sionistas, no se refería a ningún partido político, que tenemos que reflexionar que lo que estamos haciendo se parece a muchas cosas que padecimos en la diáspora, e inclusive hizo la acotación a lo que los alemanes hicieron con el pueblo judío, y fue muy criticado en Israel, pero el comandante en jefe lo defendió, y el nuevo, no, el nuevo ministro estaba en tránsito, el anterior, bueno, fue en Yomatz Maut, ahora en Yomirushalay hubo otro problema, perdón, Yomatz Maut, y estaba Bugia Long, que era el comandante, el ministro de defensa, que tuvo que irse por cuestiones políticas, si hay gente, lo que se llama israelí mayafín, o sea, israelíes que si son sionistas, que si son buenos, los hay religiosos, los hay menos religiosos, los hay tradicionalistas y menos, señores, somos un pueblo complejo, y si nosotros no cuidamos nuestra diáspora, donde nos toca vivir, y no somos críticos y autocríticos, con nosotros mismos, lo que aquí dejamos de hacer, y no somos críticos por lo que se deja de hacer o se hace mal en Israel, estamos no cumpliendo una mitzván, que es la de reflexión y respeto a la vida, y el compromiso por la vida. Yo les agradezco a todos los que vinieron, a los que se quedaron hasta el final, y a los que se fueron, también gracias por haber colaborado en su parte, les doy la palabra a Manolo Politi, gracias por la invitación.